El canto de las ballenas Se mide por vivencias que se quedan tatuadas en lo más profundo del alma Se mide por el tiempo, tiempo sin memoria pero con mucha historia Se mide por las veces que se suspira al asombro de su belleza Con cielos bañados en oro que se entregan poco a poco a la inmensidad de la noche bañada en plata Montañas que tocan los cielos, coronando las cimas con las nubes para unir el paraíso con el eterno México Pintura que respira y huele a campo Tierra amurallada de océanos que en sus playas descansan Acariciándolas con las olas como llegando a casa Tierra fértil, sabia, generosa Con bosques verdes aterciopelados Con árboles de maderas hermosas que trascienden en música para ser escuchados y eternos Música capeada en sabores con aromas frescos, alegría y esperanza Que revive muertos y alimenta el espíritu Tradiciones vestidas de colores que si fueran flores serían las mejores Música Con poetas, cantantes y pintores que se dan en México de mis amores Danzantes cayendo del cielo como quetzales Que celebran la vida Que defienden su cultura Que guardan celoso su fe Porque México es un viaje extraordinario Música México extraordinario Conócelo más Y sé parte de él Muy buenos días amigos Me da mucho gusto saludarles y tenerlos una vez más aquí en este webinar Quisimos empezar con este video Para que realmente no se nos olvide la riqueza que tenemos en nuestro país Alcanza a cubrir una cantidad importante de regiones Y el mensaje para todos es que Pues debemos estar preparándonos para estar listos para la reactivación Y en esta ocasión quiero dar las gracias y la bienvenida a nuestro amigo Daniel Palomo Que nos está acompañando y amablemente nos hizo el favor de acceder para participar en este webinar Que tenemos a través de Amprofec Norte La Asociación Mexicana de Profesionales en Fergiex Exposiciones Capítulo Norte Y a través del Consejo Metropolitano de Eventos y Turismo de Monterrey Cometur Daniel te agradezco muchísimo el espacio que nos estás dando el día de hoy Muchas gracias Julio Realmente pues igualmente agradecer a Cometur, Amprofec Y a la invitación de estar con tu audiencia La idea es pues compartir algunas de las experiencias de lo que estamos viviendo aquí en Houston Y que de alguna forma se pueda rescatar algo que sea de valor también para todas las entidades mexicanas del país Perfecto, gracias Daniel Me voy a permitir comentar un poco de tu amplio currículum Daniel En primer lugar comentar con nuestra audiencia Daniel está ubicado y colabora como director de ventas globales o ventas mundiales Para una organización que se llama Houston First Corporation Y tiene más de 20 años de experiencia en el desarrollo de negocios internacionales Ventas en mercadotecnia y en las industrias de reuniones Durante los últimos 30, perdón, en más de 30 países a nivel mundial Él se desempeñó como director de estrategia y mercadotecnia de la Oficina del Estado de México para Norteamérica Y fue diplomático además de la oficina de Houston del Consejo de Promoción Turística de México El organismo que tanto extrañamos, pero bueno Hasta el año 2019 fue el primer vicepresidente de ICA Que es la Asociación de Congresos y Convenciones a nivel mundial Y miembro del Consejo Directivo para Norteamérica También fue presidente de la Alianza de Desarrollo de Negocios de Best Cities Global Alliance Y también fue presidente del Consejo Asesor de Asuntos Internacionales del Texas Medical Center Y actualmente miembro del Consejo Directivo de la Cámara de Comercio México-Estados Unidos Capítulo Houston, en la muy nice zona de Woodlands, acá en Houston Daniel es originario de Sonora, del bello estado de Sonora, México Y ha vivido en Estados Unidos, Reino Unido, España, Bélgica, México, Colombia, Chile Se graduó como ingeniero industrial y de sistemas en el tecnológico de Monterrey, en México Y cuenta con dos maestrías Un MBA del ESADE, Business and Law School de Barcelona Y la Universidad Católica de Lobaina, en Bélgica También una maestría en Ciencias Políticas de Desarrollo en Latinoamérica En the London School of Economics and Political Science Bueno, Daniel, pues yo quisiera arrancar con este impactante currículum Que tienes y que acabo de presentar con la audiencia Mencionando tres datos, Daniel, yo tuve la oportunidad y diría la fortuna De escuchar la parte final de una conferencia que diste hace algunos años En el evento de IBTM que organiza extraordinariamente nuestro amigo David Hidalgo Y ahí mencionaste tres datos Mencionaste, te presentaste como lo eres, director del Houston First Corporation Hablaste de que esta organización administra recintos, hoteles Y algunas otras facilidades en Houston Y otro dato importante que mencionaste fue que habías ganado Un evento mundial de la industria petrolera Que generaría ingresos importantes para esta corporación por varios millones de dólares Entonces, inmediatamente mi cabeza empezó a pensar A ver, entonces, va más allá de una UCB esta organización Porque está recibiendo ingresos, porque es una corporación Yo quisiera que como preámbulo para ubicarnos a todos quienes te escuchamos En México y en América Latina Nos hablaras un poco sobre esta asociación en la que estás colaborando, Daniel, por favor Claro que sí, con mucho gusto, Julio Pues mira, te comento que antes del 2011 Teníamos la UCB de Houston como tal Operando prácticamente financiada El 90% de los ingresos venían del impuesto hotelero Que para el caso de Houston es el 17% Una parte de eso va al Estado Y el Estado lo redistribuye de acuerdo al peso específico Que aporta cada uno a los municipios Para el caso de Houston recibimos alrededor de unos 20 millones de dólares al año aproximadamente Y el 10% de los ingresos faltantes viene de membresías Teníamos más de 1,100 miembros Sobre todo, pues, del sector de la hospitalidad Igual que las otras UCBs en el resto de México y Latinoamérica Entre hoteles, DMCs, empresas de transportación, atracciones y demás Sin embargo, a partir de ese mismo año, 2011 La anterior alcaldesa de Houston Decide considerar una opción de crear una empresa Llamada Houston First Corporation Teníamos antes lo que era denominado El centro de entretenimiento y distrito Que controlaba uno de los órganos de la ciudad Prácticamente todo lo que son los activos de la ciudad La ciudad de Houston, para que se den una idea Es dueño de prácticamente el centro de convenciones más grande Que es el Georgetown Run Convention Center De Hilton Américas, 1,200 habitaciones El hotel más grande también de la ciudad El distrito de teatros Todo lo que es el estacionamiento También lo administra Tenemos como unos siete activos adicionales Entre ellos el Wharton Center Que es prácticamente donde opera la ópera de Houston Y muchos otros Entonces prácticamente ellos administraban esta parte Y se encargaban prácticamente Pues de pagar las obligaciones que tenían Con el Hilton Américas Administrar y gestionar el centro de convenciones Entonces la alcaldesa dijo ¿Sabes qué? Veo que hay mucha duplicidad de funciones Entre lo que es la OCB y Houston First Corporation Como una opción para crear algo Que fuera un poco más eficiente Entonces a partir de ahí Pues fusionan ese departamento anterior de la ciudad De convenciones con lo que es la OCB de Houston Se convierte en una sola entidad En papel en ese momento A partir del 2014 Ya se integran ambas organizaciones en una A través de una fusión Y evidentemente pues surge también Una sola cultura organizacional Se evita la duplicidad de departamentos de ventas Tanto el centro de convenciones como el destino Y se conforma uno solo De la misma forma también El departamento de marketing Que tenías del centro de convenciones Contra el del destino Se vuelve uno solo Y evidentemente pues todo el proceso es más eficiente La comunicación también fluye más rápido La respuesta de los clientes es más eficaz también De tal forma que pues Ha sido realmente pues un modelo de negocios Muy interesante y diferente Algunas ciudades de Estados Unidos Como por ejemplo Atlanta Phoenix han venido a estudiarlo Porque lo que estamos viendo aquí Es muy interesante desde el punto de vista De que cuando una OCB Depende de sus mercados verticales Como para el caso de Houston Por ejemplo Ahorita que la economía está tan golpeada Por los bajos precios del barril del petróleo Tienes una pues en este caso Afectación a lo que es la ocupación hotelera Por todo lo que son congresos corporativos Del sector energético Entonces ¿Qué pasa? Que cuando sucede esto Pues muchas OCBs empiezan a dejar gente ir Todo ese entrenamiento Toda esa capacitación que se ha logrado durante los años Las relaciones con los clientes también tan fuertes Pues desaparecen y llega gente nueva Y no se le da continuidad a los proyectos De tal forma que la alcaldesa dijo ¿Sabes qué? Pues vamos a crear una sola organización Si bien en tiempos difíciles o de crisis Pues tenemos de alguna forma Otro tipo de ingresos Que nos ayudan a diversificar el riesgo ¿Verdad? Excelente Excelente Me viene a la mente ahorita que mencionabas Las zonas petroleras del sur de México Como Tabasco por ejemplo Este Campeche Que están siendo afectadas por ahí Pero por otro lado Me viene a la mente también Algunas organizaciones de México Que tal vez podrían ya estar volteando Al modelo que tienen ustedes en Houston Porque entiendo que no No dependes entonces grandemente Del impuesto sobre hospedaje Bueno lo que sucede ahora Es de que la OCB Pasa a ser una división de Houston First Y lo que es el impuesto sobre el hospedaje Todavía se capta A través de Houston First Se asigna a lo que es la organización De esa forma Y bueno de un presupuesto de 20 millones Ahora es un presupuesto De 200 millones de dólares al año Ya con todos los activos Que implica Houston First Corporation De tal forma que pues Se puede ajustar ese presupuesto Depende de la situación En cuanto a la captación De impuesto a obtenerlo Excelente Con ese preámbulo Tengo muchas preguntas Yo por hacerte Daniel Y creo que la audiencia También va a tener Algunas que dicho sea de paso Pueden ir colocándolas en el chat Y las iremos también Haciendo Daniel con mucho gusto Tú sabes ahorita La situación que tenemos Todos los destinos a nivel mundial Es el tema de Cómo nos preparamos Ya no tanto lo que estamos sufriendo Que yo creo que ya se ha hablado mucho Con la pandemia Sino qué estamos haciendo Para reactivarnos Entonces cuéntanos un poquito Cómo te ha ido con los eventos En lo que resta del año Y cómo ves el 20 y el 21 En este sentido Claro que sí Mira te comento Que pues al igual que todos los destinos A nivel mundial Nos hemos visto muy afectados Por el COVID-19 Aunado también a la baja De los precios del petróleo Como mencionaba anteriormente Teníamos un precio del petróleo Alrededor de los 63 dólares Hace cuatro meses Después pasó a ser negativo Hace dos semanas Por el tema del ministro Que tenía tanta Pues tanta captación Que no se podía dar salida Y bueno Ahora creo que anda Como los 29 dólares Entonces eso le pega muchísimo A Houston Por ser la capital mundial De la energía Ahora en el tema Del COVID-19 Digo para ponerlo en perspectiva Y yo creo que de esa forma Se puede entender mejor Tenemos por ejemplo En Texas Que es una población Aproximadamente 30 millones de habitantes Alrededor de unos 40 mil 600 casos Y como mil 120 muertes Entonces Te puedes dar Una idea más o menos De cuál es la afectación En Houston Una ciudad de 6.2 millones de habitantes 12 mil casos Que representa el 0.02% De la población Con alrededor de unas 300 muertes Que es un 2.5% ¿Verdad? A partir de ello Pues como comentaba antes Todos los activos Que maneja prácticamente Houston First Pues se vieron muy afectados ¿No? Por el tema Del centro de convenciones Tener que postergar Muchos congresos Que ya teníamos captados También Lo que son los teatros El tener que cerrar Prácticamente Los estacionamientos De la misma forma Entonces Realmente Pues fue Una situación Muy muy difícil La cual estamos tratando De sobrellevar Evidentemente Y lo que te comentaba De la OCB Que creo que también Puede ser interesante Considerar Para otras OCBs A nivel de México Y de Latinoamérica Es el tema De que si estamos Muy atados A esa dependencia Del impuesto hotelero Entonces Una idea Que estamos considerando Es ver De qué forma Estamos trabajando Más de cerca Con los mercados verticales Para Houston No nada más El sector de la energía Tenemos el Texas Medical Center Que es el centro médico Más grande del mundo Tenemos también La industria aeroespacial A través de la NASA La industria de biotecnología Nanotecnología Logística Transportación De tal forma Que podamos crear Alianzas Que nos ayuden Pues a recaudar fondos En cuanto Que se puedan enfocar A proyectos muy concretos Que sean de beneficio mutuo ¿Verdad? Tú comentabas antes Por ejemplo El Congreso Mundial del Petróleo Para el Congreso Mundial del Petróleo Lo que hicimos Prácticamente Es traer a la mesa Alrededor de 20 empresas Petroleras Hace prácticamente Ya de esto Pues cuatro años Y ellos nos ayudaron A contribuir Para el financiamiento De lo que fue Toda la campaña De la candidatura Prácticamente Juntamos casi Alrededor de medio millón De dólares La mayoría de las empresas Aportaron Pues este presupuesto Y pudimos crear Pues un BitComedy Que nos ayudó Eventualmente A ganar la candidatura Y como te comentaba Pues sí Digo Desde esta perspectiva Muchos OCBs Lo ven como Bueno Entre más ocupación hotelera Eso se transforma En impuesto hotelero Que eventualmente Pues va a regresar A nosotros Como parte del financiamiento Pero si lo ves Desde esta perspectiva Que es un tanto diferente Como el Congreso Mundial del Petróleo Puedes también A través de presupuestos De empresas privadas Que puedan apoyar Es decir Una relación Una alianza Público-privada De tal forma Que puedan competir Por un Congreso Y para darte una idea El del Petróleo Tiene un ingreso Alrededor de unos 34 millones de dólares Por un evento Que dura una semana Y un egreso Prácticamente De unos Digamos Pueden ser 25 26 Entonces te queda ahí Pues una ganancia Una utilidad De 8 a 10 millones De dólares Que entra como flujo Directo A la organización Evidentemente Al ser Perdona Daniel Entonces Esos 8 millones Entran directo Al Houston First Corporation No No Lo que sucede aquí Es de que se creó Una entidad aparte Para Prácticamente Le llamamos El Local Host Committee Ya no depende Directamente De Houston First Si no es una entidad Que está administrando Ese fondo Y está encargándose De todo el proceso Pues De la ejecución Del Congreso ¿Verdad? Entonces ¿Qué sucede? Esos recursos Se reinvierten Obviamente Para intentar Traer pues Más congresos Del mismo sector O de otros Una de las preguntas Centrales Que De los temas Que hemos visto Por ahí En las redes Y en la información Daniel Es La reapertura De los eventos ¿No? Vemos por ahí En la prensa Que ustedes tienen Una convención Muy importante Ahora en En julio Si no me equivoco Que es la convención De la Del Partido Republicano De Texas Según veíamos Por ahí Son varios miles De visitantes Este evento Sigue Sigue en pie Daniel Hasta el momento Sigue en pie Yo creo que aquí Lo interesante Es este Pues Como lo comentaba Anteriormente Es ir monitoreando La situación Día a día Porque eso Cambia muy rápido ¿Verdad? Houston First Está lanzando En este momento Trabajando En lo que Se denomina Los lineamientos Para operar Durante COVID-19 Y prácticamente Cubre todo El espacio Que es Los activos Que mencionaba Antes de Houston First De tal forma Que Nuestro Digamos Avenida Houston Que es el centro De convenciones O todo el campus De convenciones Incluye dos hoteles También Importantes Que es el Hilton Américas Que mencioné antes Y el Maris Marquis De mil habitaciones Ellos tienen Sus propios protocolos De salud Y de seguridad Entonces estamos Integrando todo Trabajando en este momento Con una empresa Que se llama Global Biorisk Advisory Council Es parte De ISA Que es una asociación Que se enfoca En este tema De Pues de De Lo que son Los planteamientos Y los protocolos De salud Y de seguridad Y han logrado Una acreditación Que se llama GVAC Star A partir de ahí Prácticamente Lo que hacen Es de que Tienen protocolos De salud Que ayudan Pues al tema De la desinfección La limpieza La prevención De enfermedades Infecciosas Y regulan Todo lo que viene Siendo Pues el tránsito Para ver De cuál es La mejor forma De poder prevenir Pues el COVID-19 En este caso Entonces es un esfuerzo Que se está haciendo En conjunto También Y estamos Pues realmente Trabajando en ello Como te digo Esa convención Estatal Porque es importante Destacar No es un congreso Internacional Todo el mundo Creo que coincidimos En el hecho De que Los congresos Van a volver De forma local Regional Estatal Nacional Y eventualmente Internacional Por toda la restricción Ok Perfecto Este congreso Tengo entendido Que está programado Para mediados de julio Correcto Así es Y pues es un evento Grande Aún y cuando está A nivel de Texas ¿No? Sí La idea es que pues Yo creo que Los ojos de muchas personas Vamos a estar ahí en Houston Porque va a ser un parteaguas Este Y con toda la intención Y mandándoles muy buena vibra De que salga todo bien Porque va a ser como El parteaguas De lo que va Vamos a ser el resto Y estaremos todos Muy interesados Más adelante Ojalá nos pudieras compartir Pues los resultados De este gran evento Este Que van a tener ahí En Houston Sí Con muchísimo gusto Claro que sí De hecho Estamos trabajando en ello Yo creo que Algo muy importante Como mencionas En estos momentos Tan complicados Y de tantos retos Es compartir información O sea No vernos tanto Como competencias Sino como colaboradores Al final Lo que queremos Es rescatar Entre todos La industria de reuniones Y tenemos que estar unidos Para poder lograrlo Perfecto Muy bien Daniel En el tema de los eventos Mencionabas algo Que estamos viendo también Supongo que el tema Debe ser similar con ustedes Los eventos Principalmente van a Vas a tener regionales En lo que resta del año Y luego te vas a nacionales Y los internacionales Están yendo para el año entrante O cómo está funcionando Con ustedes Sí De hecho El Congreso Mundial Del Petróleo Lo íbamos a tener Del diciembre 6 al 10 de este año Y se acaba de postergar Justamente hace unos días Para las mismas fechas O muy cercanas A las mismas fechas El año siguiente Para el 2021 Se había comentado De otro Que logramos captar Hace pues 6, 7 semanas Prácticamente Que es el International Trademark Association Este Que se iba a fusionar Con el de liderazgo Que realizan anualmente Y entre los dos Prácticamente Casi 11,500 12,000 personas Lo teníamos programado Para noviembre 14 al 20 de este año Y justamente ayer Se reunió El Consejo Directivo Para determinar Que prefieran realizar Un congreso virtual Entonces digo Estas son las cosas Que al final No se pueden controlar Evidentemente Estamos trabajando Para ver otro año De hecho Hoy en la tarde Tengo una reunión También Con la misma asociación Para ver si podemos Colocarlo en el 2023 Partiendo de la premisa Que Singapur Lo va a realizar En el 2022 2023 Sería una muy buena opción Para Houston Porque los dos Somos miembros De la alianza De Best Cities Global Alliance Entonces podemos Intercambiar información Inteligencia comercial Tratar de trabajar Con proveedores similares Para reducir costos Y pues bueno También promover El congreso Para una asistencia mayor También Perfecto Muy bien Daniel En la parte De la venta Daniel ¿Cómo te ha ido? Tú estás como responsable De las ventas globales De Houston ¿Cómo has sentido A tus clientes? Igual ¿Cómo ves el 21 Y el 22 Para ustedes? O tal vez más adelante Ustedes van más avanzados Tal vez años más adelante ¿Cómo los ves? Bueno curiosamente Que lo comentas Porque para lo que son Congresos nacionales Internacionales Estamos ya compitiendo Por sobre todo Los nacionales Que van un poco más Adelantados Hasta el 2029 2030 Inclusive Este El tema De los internacionales Pues realmente Como la mayoría De nosotros Ya lo sabemos Es pues es un reto ¿No? En estos momentos En vez de buscar la venta Estamos buscando Tratar de Conectar con el cliente Comunicarnos con ellos Ver de qué forma Podemos apoyarlos Entender cuáles son Sus necesidades Tratar de De buscar También una alineación A lo que son Sus objetivos Estratégicos De tal forma Que el realizar Un evento En la ciudad Les ayude También a alcanzar Esos objetivos Que tienen muy claros Y que probablemente Han cambiado En los últimos Tres o cuatro meses Entonces realmente Pues estamos En esa dinámica Trabajando con Por ejemplo ICA Hemos en lo particular He tenido la oportunidad De estar en dos Business exchange En dos intercambios De leads Prácticamente en dos sesiones Una para Latinoamérica Pero que también Incluía congresos Iberoamericanos Interamericanos Y otra para Las Américas También Con Bend Cities Global Alliance Hemos tenido Varias reuniones También con clientes Tenemos lo que se llama El Client Advisory Board Que es un consejo De asesores De clientes Que nos ayudan A validar Prácticamente La El direccionamiento De lo que es La planeación estratégica Que tenemos Para Bend Cities Como alianza Entonces Claro El estar comunicado Con gente De muchos países Hemos entendido Como la mayoría De todos Ya conocemos Que esto Pues va a empezar Primeramente Con Asia De hecho Hace Tres semanas Se realizó La primera Exhibición Ya muy grande Masiva En Wuhan En China Que fue El Aro Show Alemania Estamos viendo Por ejemplo Que ya logró A través De muchos Grupos De presión Trabajando Entre la industria Y el gobierno Que lo que Vienen siendo Exhibiciones Ya no se consideran Mass gatherings Por ejemplo Entonces Tener un poquito Más de flexibilidad Aquí en Estados Unidos Pues estamos trabajando Muy de cerca Con todos Los trade associations Como PCMA Como MPI Como ASI Por ejemplo Para buscar También Tener una voz Consolidada Hacia la industria Y una respuesta Del gobierno Porque recuerda Que si hubo El CARES Act Del gobierno Federal Que liberó Pues alrededor De 2.3 Trillones de dólares Pero lo que Son empresas Con afiliación 501c6 Que son la mayoría De los convention Bureaus Por ser Entidades No lucrativas No lograron Beneficiarse Entonces Realmente Aquí lo que Estamos viendo Es por ejemplo El tema Creo que Este es muy Interesante Lo que está Haciendo Australia Y Nueva Zelanda A través del Travel Bubble Que seguramente Lo habrás escuchado También Donde prácticamente Australia le dijo ¿Sabes qué? Si ustedes cumplen Con las condiciones Y las normas Sanitarias Y de seguridad Que nosotros Tenemos como requisitos Para que nuestra gente Pueda moverse Pues podríamos crear Este Travel Bubble Entre dos países Que puedan viajar La gente Sin ningún problema Siempre y cuando Existe un estándar De cumplimiento ¿No? Yo pienso En lo particular Que así es como Se va a empezar A abrir el mundo Eventualmente Vamos a ver Tráfico entre México, Estados Unidos Y Canadá Después algunos Países de Latinoamérica Se van a unir No todos al mismo tiempo Y poco a poco Se va a empezar Esto a abrir ¿No? Una dinámica Muy interesante Que estamos considerando Con Best Cities Porque Best Cities Pues es una alianza De 12 Convention Bureau Del mundo Que incluye Por ejemplo Dubái, Singapur Cape Town Melbourne Edimburgo Copenhagen Entre muchos otros Tokio también Bogotá Estamos Y fue un planteamiento Que tuvimos hace una semana Se podrá hacer Una reunión Global Donde por ejemplo Si son mil asistentes Berlín sea sede Por ejemplo Como miembro de Best Cities Y podamos tener Reuniones Satélites Al mismo tiempo En tiempo real Obviamente hay que considerar Los time zones Ahí Donde podamos tener A lo mejor 200 personas En Dubái 200 personas En Houston 200 personas En Copenhagen Y al final Y al final Redistribuir Dentro de lo que son Los Best Cities Estamos hablando Con varias Unidades tradicionales Y tenemos que buscar Una forma de pensar Diferente Yo creo que Es un buen momento Para ser creativos Para innovar Para buscar Nuevos modelos De negocios Para no ser tan Dependientes De un financiamiento Pues que si es muy importante Pero que al final Puede haber Otras opciones También Donde se puedan Beneficiar Las oficinas De convenciones Y visitantes Precisamente Ahorita que lo comentas Estoy viendo Con un cliente También de un evento Nacional Porque también Como le mencionas Aquí los principales Desplazamientos En México Van a ser por regiones Y luego nacionales Y luego internacionales Y su congreso Estábamos viendo La posibilidad De que tuviera Cuatro sedes A la misma fecha Una sede Norte Centro Sur Y Pacífico Y que algunos Conferencistas Estén en cada una De las regiones Y a algunos Les va a tocar presencial Y a otros a distancia Pero es bueno El modelo interesante Tengo una pregunta Aquí Daniel Que nos hace Sujea Alvarado De la oficina De convenciones Y visitantes De Torreón De la Laguna Dice que si La certificación Que mencionaste Hace un rato Es algo gubernamental O es a través De una empresa No, es a través De una asociación De hecho Estamos trabajando Como una de las opciones Pero explorando Otras también En el entendido Que pues Lo mencioné antes El Texas Medical Center El centro médico Más grande del mundo Compuesto por 62 Instituciones médicas Entre ellas En el Anderson Cancer Center Texas Children's Hospital Methodist International Uno de los hospitales Más fuertes También Trabajó en algún momento Antes Con un cliente nuestro Que iba a realizar Un congreso de energía En marzo Iniciaron la labor Y las pláticas En febrero Crearon protocolos De salud También Donde por ejemplo Podías tener Gente Gente Que si se veía afectada Tuvieran un espacio En cuanto a Poderlo llevar Directamente al hospital Muchas medidas Diferentes Entonces Volviendo a la pregunta Este se llama El Global Bio-Risk Advisory Council Es parte de ISSA Y es una asociación Prácticamente Que está certificando A través de Lo que es el GVAC Que son las siglas Prácticamente Del Global Bio-Risk Advisory Council GVAC Star Se llama el programa Tiene certificación Para restaurantes Para hoteles Para aeropuertos Para centros de convenciones Y prácticamente Establece requerimientos De control de riesgos Que son prácticamente Como más Enfocados A la asociación De enfermedades infecciosas Que incluye El COVID-19 Hay varios centros De convenciones En Estados Unidos Que lo están utilizando Varias asociaciones También Trade associations Que están trabajando Con ellos Entonces Creo que Uno de los grandes retos Que tenemos como industria Es el hecho De que no existe Un estándar global Gloria Guevara Lo comentó En su momento Del World Trade And Travel Council Basado en Londres Que están ellos Trabajando En lo que sería El estándar internacional Como sugerencia Para lo que es El turismo de ocio ¿Verdad? Es decir Recomendar Cuáles serían Los parámetros Pero evidentemente No te puedes ir Muy a fondo Porque cada país Es diferente Pero por lo menos Tener una plataforma Que sirva como base Ahora para el tema De industria De reuniones Están empezando A trabajar en ello También Pero lo ideal Es tener una alianza Por ejemplo Entre la Organización Mundial de la Salud La Organización Mundial De Turismo Tal vez inclusive La OSD Y ver de qué forma Se puede crear Unos lineamientos globales Que los gobiernos Consideren Porque evidentemente No todos los van a Considerar Pero por lo pronto Para darle El tema El tema aquí Es la confianza La confianza Del individuo Porque al final Todo esto se basa En la gestión De riesgos O sea Gestión de riesgos Y tratar de mitigar Esos riesgos Empieza a niveles De país Luego baja A nivel sector Industria Empresa Y finalmente Es el individuo El que va a decidir Por ejemplo Aquí en Texas El hecho de que La primera fase De reactivación económica Inició el primero de mayo Donde abrieron Restaurantes Centros comerciales Cines A un 25% De su capacidad A partir del 18 de mayo Este pasado lunes Se abrió una segunda fase Se incrementa El 50% Prácticamente La capacidad Y empiezan a abrir Otros establecimientos Este viernes Este mañana Abren los bares Por ejemplo A un 25% De su capacidad Gimnasios También al 25% Pero ¿Qué quiere decir esto? Esto es muy importante ¿Verdad? Porque al final Esto no determina Realmente Que vas a tener Un 25% de capacidad Porque al final El individuo Es el que va a decir Si quiere tomar Ese riesgo o no ¿Verdad? Es correcto Hay un restaurantero local Que aplicó una encuesta A sus clientes Que le compraban Para llevar Que iba a abrir Más bien les preguntaba Si abría Si iban a ir Y le dijeron Por lo pronto no Entonces depende De cada una De las personas Covindis Ahora Ahorita que mencionas esto Tengo otra pregunta Aquí de Carlos Moreno De Guadalajara Nos pregunta Que él ha revisado Algunos documentos Dice más o menos aquí De las etapas Y ve en México Que consideran A los cines Y a los teatros Pero no a los centros De convenciones En el caso tuyo En el caso de Houston O lo que has visto Acá en Texas ¿Hay alguna indicación O algo Para el tema De centros de convenciones En concreto? Dentro de esta reactivación Claro No en particular Todavía Se tiene previsto Que evidentemente Poco a poco De acuerdo Como va avanzando Esto Pues la idea Es de que exista ¿Verdad? O sea Creo que un parámetro Interesante Es lo que comentabas Anteriormente Tenemos ya Un congreso estatal Republicano Con 7 mil personas En julio ¿Qué va a pasar Entre ahora y entonces? Porque al final Pues digo Si va a haber Un límite de personas Eso es algo Que se tiene que Determinar también Y recuerda Que pues sí El gobierno federal A través de la administración Del presidente Trump Delegó a los gobernadores La responsabilidad De la apertura estatal Entonces Cada gobernador Pues tiene su propio Este criterio Para determinar Si es importante O si es relevante Abrir Para el caso De la economía De Texas Pues digo La economía De Texas Para que te des Unida Pues es una De las más importantes Inclusive Es la segunda Más grande Después de California Pero a nivel mundial También Si mal no recuerdo Es como 1.9 Trillones de dólares Para que te des Unida Y este Y si fuera un país Creo que sería Como la décima De economía A nivel de Producto interno Bruto Entonces Es una economía Masiva Que pues evidentemente Necesita reactivarse Y bueno Pues Yo creo que Volvemos a lo mismo Es gestión de riesgo Cada persona Va a determinar El gobernador Cree un comité Que incluye Pues epidemiólogos Gente especializada Y expertos En el tema Que puedan ir valorando Y te doy un ejemplo Muy claro El Texas Medical Center Si te metes A la página De internet Está monitoreando Cada día Prácticamente Cuál es el número De pacientes Que están Surgiendo Con el COVID-19 Y está comparando Con el número De camas De hospital Que están disponibles Con el número De unidades De cuidados Intensivos Que están disponibles Y se tiene que regular Tiene que haber un balance ¿Verdad? Porque si esto repunta O tienes una segunda ola De COVID-19 Pues eventualmente Tienes que poder manejarla Tienes que poder gestionarla De otra forma Vamos a tener Y eso Creo que es muy importante También Porque todos queremos Pues evidentemente Volver a la normalidad Pero tenemos que evitar El hecho De que sea Esta recuperación De una B Como se tenía previsto Este Que yo creo Que a este Ha cambiado Lo que es una U Ahora Porque va a estar Más en la base Después eventualmente Va a reactivarse La economía Pero lo que se tiene Que evitar Es una W ¿No? Donde llegas a fondo Sales y vuelves A tocar fondo Porque entonces Sería dramático Aquí el efecto Para la economía ¿No? Claro Es evitar regresar A una etapa anterior ¿No? Ahora tengo una pregunta Aquí de Marisela Gómez Que dice ¿Cuándo se decidió Realizar la convención Republicana en Houston La estatal? ¿Ya fue antes de la pandemia O fue antes de la pandemia? No Eso se decidió Hace muchos años De hecho Normalmente Los congresos Se compiten Por lo menos Dos a cinco años Anterior Y Y a partir de ahí Pues Aquí lo interesante Digo No me quiero meter En política Pero todo el mundo Se puede imaginar Qué es lo que va a suceder También O sea Simplemente Para ponerles Un panorama El gobernador De Texas Es republicano O el alcalde De Houston Es demócrata Entonces Claro Entonces habrá Que ver ahí Pues cómo Se concilia O qué es lo que Se va a lograr Realmente Pues Va a ser muy Muy interesante Porque va a ser Un modelo a seguir Yo pienso Para el resto Del país De que si se puede Lograr Y no se ven Afectaciones Y se puede mitigar El riesgo Pues siento yo Que va a ser Algo muy positivo También Para poco a poco Abrir Pero con responsabilidad Es correcto Es correcto Anir Rincón Nos pregunta Si conoces Algunas de las medidas Que estén tomando Los recintos En Ante la apertura Sí Bueno Para el hecho Del centro De convenciones Que es el George Arran Convention Center Tienen normas Por ejemplo Para los exhibidores Y para los asistentes Donde se tienen que hacer Una auto evaluación Online Antes de llegar Al recinto Se les va a tomar La temperatura Ahí directamente Las personas Que tengan síntomas Pues evidentemente No van a poder entrar Ni tampoco Tener opción A estar en lugares públicos Porque pues sería Un inminente contagio Para el resto De los asistentes Hay unas ciertas Recomendaciones También para los clientes Donde se trata De restringir El número De puntos de entrada Para ser De alguna forma Mejor controlados Tienes también Para el caso Del centro De convenciones Está planteando Con una posibilidad Por ejemplo Tener Dos puntos de entrada Este La mayoría De las personas No la mayoría Todos tienen que tener Este cubrebocas Este Dos personas Creo que son máximas Capacidad por elevador El distanciamiento De los seis pies En México Creo que son dos metros Este Una Una persona Por mesa Cuando es Classroom style Por ejemplo Si es banquete Son cuatro por mesa Entonces hay Hay una serie De criterios Que se están Desarrollando Este Es importante Pienso yo Pues Ver que están Haciendo otros Destinos También Más o menos Con las Con el criterio Similar En cuanto a la dimensión Y el espacio Que tiene un centro De convenciones Perfecto Muy bien Silvia Trevello Nos pregunta ¿Cuántas personas Esperas el Houston En el evento Mencionaste siete mil ¿Verdad? Es lo que se espera Hasta ahora Sí, correcto Perfecto Muy bien Ángel Ríos Nos comenta Que si tienes Información De que esto Está sucediendo Con los eventos Deportivos En la ciudad Si alguna Información De medidas O parámetros Para el comportamiento De estos eventos Sí, de hecho Eso también Se anunció Como parte De la segunda Fase de apertura De la reactivación Económica Que a partir Del 31 Si mal no recuerdo De este mes Va Se le da La oportunidad Prácticamente A todos los equipos Este A nivel amateur Y también profesional De volver A retomar Sus prácticas Y su Su rol de juegos ¿No? Ahora Hay muchísimos Este Diferentes posturas En cuanto a esto ¿No? Por ejemplo Estás viendo La NFL Para el caso Los texanos Pues ya anunciaron Cuál es su calendario De juegos Incluyendo la pretemporada Ya tienen los lineamientos Lo que no se sabe Y yo pienso Que va a ser Lo más probable Es de que van a ser Juegos Pues sin gente ¿No? Y lo mismo Se está debatiendo Para lo que es El béisbol Habían dicho Que iba a iniciar En Creo que Si mal no recuerdo Junio Julio Este Cuando normalmente Pues la pretemporada Es en marzo Y la liga Inicia en abril ¿No? Creo que un buen Un buen síntoma Es el hecho De que pues ya Empezaron los juegos En Alemania A través de la Bundesliga Estos días pasados Si mal no recuerdo Algunos clubes También de la liga De la liga De la liga española Están ya practicando Como el fútbol Club Barcelona Como también Este El Atlético de Madrid Y muchos otros Entonces creo que Eso es bueno ¿No? Porque al final Este Es un motivante También La mayoría de la gente Pues al estar en casa También tanto tiempo Este No necesitas nada más El entretenimiento Sino tienes Que poco a poco Ver que Pues que hay una Una realidad Que poco a poco Viene de nuevo ¿No? Aunque va a ser Completamente diferente Sí, fíjate Ahorita que mencionas Es un colega De Amprofec Nacional Me compartió Una encuesta Por una revista De deportes De Estados Unidos En donde decía Que el 94% De las personas Ante una pregunta concreta Sí deseaban Inmediatamente De que pasara la pandemia Asistir a un evento deportivo O sea El deseo de la gente De salir Y otro porcentaje No recuerdo El número Decía que se iban a esperar Dos semanas O sea A partir de que saliera El primer partido Donde pudieron asistir Esperaban dos semanas Que coincide un poco Con el periodo de incubación A lo mejor Por ahí salió esa respuesta ¿No? Este Pero ahí es el deseo ¿No? Por ahí ¿No? Sí Definitivamente Y de hecho Por ejemplo Para el tema También que pues claro Vas a empezar A tomar riesgos Poco a poco ¿No? Es decir Voy al restaurante Que está en mi localidad Después voy A ver un juego No sé Deportivo Profesional Eventualmente Puedo tomar un viaje Pero sobre todo Un automóvil Y hasta que puedes Y hasta que puedas Y hasta que puedas Montarte nuevamente En un avión E ir a un viaje Pues nacional ¿Verdad? Y poco a poco Ir tomando un poco Más esa confianza ¿No? Ahora Pero ahorita Que decías La semana pasada Que platicamos El evento este Que ganaste Para noviembre Que te felicito Por la reacción Tan rápida Que tuviste Tú me dijiste Que recibieron El RFP Y le mandaste Un boleto de avión Y el tomador De edición Voló a verlos A ustedes ¿Eso entendí bien? Sí De hecho Lo que sucedió Fue de que Ya dentro Del tiempo Del COVID-19 Esto fue Prácticamente Principios de marzo Si mal no recuerdo Este Ellos habían determinado Que un congreso Que se iba a realizar En Singapur Este año En agosto Lo tenían que cambiar De fecha Por el hecho De que Pues el COVID-19 En ese momento Estaba más afectado En toda la zona Del Asia Pacífico Y por lo menos 50% De los asistentes Vienen de esa región Querían de alguna forma Disminuir el riesgo Entonces empezaron A ver opciones En Estados Unidos El tema de Bed Cities También pues ayudó Bastante Porque somos Este Socios De la misma alianza Este Y bueno A partir de ahí El viernes Recibimos el Ida En la noche El lunes Logramos Este Concretar El room block Fueron como Prácticamente 24 hoteles Casi 5 mil Habitaciones Por noche Este Con un total De casi 25 mil Noches Habitación El miércoles Ya teníamos El CEO Prácticamente El Cien El Sine Inspection Y el viernes Verbalmente Nos confirmaron Que Houston Iba a ser la sede De hecho Lo anunciaron Públicamente Hace Como 6 semanas Y apenas El día de ayer Tomaron la determinación De decir ¿Sabes qué? Y lo apoyamos Completamente Yo creo que hay que ser De alguna forma Conscientes De que lo prioritario Es siempre La salud Este Y ponernos Pues realmente En la situación En la cual Está La asociación Porque Quieren proteger A sus empleados A sus clientes Nadie sabe Estamos especulando Finalmente Lo que viene En los próximos meses Pero realmente Pues nadie sabe Entonces Creo que al final Digo Siempre y cuando Podamos encontrar Una forma De seguir colaborando Porque todos Estos congresos Son a largo plazo ¿No? O sea La ocasión Tiene que perderlos Dos veces Para ganarlo En la tercera Entonces Hay que verlo De tal forma Muy bien Ahora Tengo varias preguntas Por aquí De Homero Saldívar Que es organizador De ferias Este También de Claudio Yudit De Chihuahua Que si Los protocolos Que mencionabas Relacionados Con el centro De convenciones Que si hay la posibilidad De que se pudiera Tener acceso A algunos de ellos Para O con quien les recomiendas Contactarse Para Sobre todo Los del centro De convenciones ¿No? Mira Todavía Esto es Como ya decimos Este Work in progress Estamos trabajando En ello No es nada oficial Este En algún momento Supongo que esto Tiene que ser público Porque sobre todo Para los clientes Que tengan La certeza De que Pues van a estar En buenas manos Yo sería la persona De contacto Con mucho gusto Me pueden enviar Un correo electrónico A depalomo Arroba Visit Houston Punto com Y puedo ver Ya que estén En condiciones De poder ser publicados Ver de qué forma Podríamos contribuir Nosotros Tenemos la perspectiva Siempre ha sido así Inclusive para el modelo De negocios De Houston First De compartir Lo que se está haciendo Porque creo que Es muy importante No lo vemos Como competencia Al contrario Creo que la industria Se tiene que apoyar Y se tiene que ayudar Perfecto También nos pregunta Aquí Alejandra Flores Este Que mencionaste Que en el Houston First Corporation Hagan aportaciones A los asociados ¿Es así? No De hecho El Houston First Corporation Es una organización De gobierno local Que administra activos Que pertenecen A la ciudad de Houston Como por ejemplo El Houston Américas El centro de convenciones Algunos teatros El estacionamiento El distrito de teatros Pero Lo que es la oficina De convenciones Y si están Pasa a ser una división De Houston First Y como tal Si tiene miembros Tienen como 1200 miembros Ellos si pagan una cuota De diferentes niveles Está escalada Dependiendo Que tipo de Pues de servicios Requieran O que tipo de Por ejemplo Cuando vamos a un Un evento Un trade show Por ejemplo En IMEX en Frankfurt O IBTM en Barcelona Se generan leads Y claro Pues esos leads Se tienen que distribuir Entre los miembros Se les da prioridad Para que tengan opción De Pues de tener negocio Perfecto Aquí tenemos otra pregunta Noe Beltrán Nos dice Se contemplan Se contemplan visitas Para parques Como Six Flags Y esos ahorita ¿Se sabe si está Operando O va a operar Por ejemplo Graduaciones Este tipo de cosas De hecho Bueno Six Flags Ya no teníamos Aquí en Houston Teníamos antes Astroworld Hace muchos años Pero ya no existe El tema De graduaciones También lo han autorizado A partir de Si mal no recuerdo Creo que es julio Por el tema También de que Pues tienes A todos los seniors Tanto de high school Como de universidad Que pues ya Digo Han esperado tantos años Y quieren tener Su reunión final Y se les va a dar La oportunidad Pero tienen que cumplir Con ciertos protocolos De salud O sea No va a ser De que Lleguen Cinco mil personas De una Entonces Eso es lo que Estamos monitoreando Y como te digo Pues cambia de un día Para otro Por todas las variables Que están en juego Perfecto Muy bien En el caso Hay varias preguntas Sobre el congreso Que tienes ahora De la comisión republicana Yo creo que todos Nos vamos a concentrar En eso Daniel Aquí nos pregunta Olinda Villalobos En caso de que se rebasara El número de personas Si tienes alguna idea De cómo se manejaría O qué se haría En esa parte Sí Yo creo que mira El hecho de que se hable De siete mil personas No implica que todos Vienen De fuera de Houston Porque pues muchos Van a ser locales Es una convención estatal Finalmente ¿Verdad? Si mal no recuerdo Creo que Estamos hablando De que eran Como cerca de Menos de dos mil Habitaciones por noche Entonces más solo Para ponerlo en perspectiva Entonces claro En cuanto a Si se rebasa El número de personas Honestamente No sé Cómo lo van a manejar Porque yo manejo Pues con toda la parte Internacional Esto vendría siendo Una convención Pues nacional O estatal En este caso Entonces pertenece A otro grupo ¿No? Pero supongo que Pues independientemente El número de personas Primero se tiene que Entender que si tienes Un centro de convenciones Como el Yochar Brown Que tiene Pues un espacio De 180 mil metros cuadrados Con muchos Diferentes salones De diferentes tamaños Pues siempre y cuando Se pueda cumplir Con el protocolo De salud Supongo que no Debe de haber Ningún problema Pero eso es mi opinión Personal La no de la empresa Evidentemente Pero supongo que Tendría que ser así ¿No? O sea Poco a poco Irlo espaciando Que mencionabas Que son seis pies La distancia acá En este caso Ahorita la que tenemos En Estados Unidos Perfecto Muy bien Manuel Cortés De Puebla Nos pregunta Si en el caso De Houston O si sabes En Estados Unidos Si los centros De convenciones Tienen que estar Certificados De manera oficial Para operar Con estándares De salubridad Que yo sepa No tienen que estar Certificados Pero creo Que finalmente Pues estamos hablando De oferta y demanda ¿No? Eso lo van a requerir Los clientes ¿No? Al final Al final del día Los que estén logrando Esta certificación Pues le van a transmitir Más confianza Al cliente Y supongo Que van a tener Una preferencia De tener su reunión A sus congresos En un lugar Donde pueda Darle un poco Más de tranquilidad A sus asistentes A sus delegados ¿Verdad? Claro Yo creo que Y si no es un tema En donde te obligue La autoridad Tú por el hecho De captar más clientes Pues lo vas a hacer Perfecto Judith nos pregunta Igual El compartir los protocolos Le vamos a dar Tu correo Lorena nos pregunta Durante la visita De inspección Si tomaste Alguna medida En particular Porque ya ves Que fue durante La pandemia Del congreso Este que ganaste Para noviembre Sí Mira En ese momento No teníamos Todavía Los protocolos Tan rígidos Como existen Ahora Este Probablemente Cubrebocas Este En algún momento Ahora Cabe mencionar Que la visita De inspección Tuvimos tres personas O sea No teníamos Un grupo muy grande Venir de Nueva York Pues Nueva York Sí estaba empezando A verse Afectado En ese momento Pero no a la escala En la que ha estado En los últimos meses Y bueno Yo creo que Hicimos lo que se tenía Que hacer en ese momento Creo que En esta ocasión Pues ya los protocolos De salud Y de seguridad Han evolucionado Han ido cambiando Y son ahora Más rígidos De lo que fueron antes Perfecto Rubén Hernández Nos pregunta De Monterrey Si tienes alguna idea En Este En que los eventos Tal vez ya no sean rentables Por el tema De la sana distancia Ferias y exposiciones O ya no se pueden hacer Algunos recintos Si tienes alguna opinión Al respecto Yo creo que los eventos Siempre van a ser rentables Es simplemente Buscar la forma De cambiar El modelo de negocio Como decimos Pues el face to face Meeting Las reuniones Cara a cara Son Necesarias No es algo Me entiendes Que uno pueda optar Partiendo pues De la institución familiar O sea Es necesario El estar juntos El intercambiar experiencias El entender El body language O sea El lenguaje corporal También Que no puedes transmitir A través del zoom Por ejemplo Y yo creo que pues Es cuestión De tratar De buscar La mejor forma De trabajar Utilizando la tecnología Estamos viendo Esto es algo Que no va a cambiar O sea Muchas empresas Estaban experimentando Apenas con La posibilidad De dejar trabajar Gente desde su casa Por ejemplo Para el tema De nosotros Tenemos una política Que se estaba Que se estaba iniciando Justo apenas Antes de que iniciara Todo esto Que se llama El 980 Es decir En vez de trabajar 80 horas En 10 días hábiles Los trabajas en 9 Y cada dos viernes Tenías el viernes libre Estaban viendo Estaban viendo la posibilidad También de que A lo mejor Para algunas personas Donde fuera conveniente Se pudiera trabajar Un día desde casa Ahora pues Llevamos dos meses Y ha funcionado Perfectamente Y yo creo que Hay que ver también La parte económica También O sea Desde el punto de vista De que te ahorras Tiempo En ir y venir Al trabajo Para mi caso Es una hora Te ahorras gasolina Te ahorras Comidas fuera Y bueno Estás más cercano También a tus seres queridos Que creo que también Es algo importante De valorar De hecho De paso Le acabo de poner Gasolina a la camioneta De mi esposa Después de dos meses No haberle puesto Pero bueno Nos pregunta Aquí Félix Villasenor Si sabes Si para la convención Que tienen ahora en julio Hay una exposición Como tal Yo vi en la página Cuando entré a revisarla Que si viene Quieres un estándar Le clica aquí Pero ya no entré No sé si sepas Algo al respecto Creo que lo tenían previsto Pero honestamente No soy Entregado Lo puedo averiguar Y con mucho gusto También si me escribe Le puedo responder Perfecto Muy bien Igual Félix Puedes entrar a la página De ellos David Mangio Director de la OCDE Monterrey Nos pregunta Si has pensado Cómo realizar Los eventos masivos En espacios abiertos Como conciertos Festivales Y supongo Porque acá en Monterrey Tienen un extraordinario Festival Que tiene más de 200 mil Personas Para el norte Que ahorita está en Holt ¿Tienes algo A ese respecto Daniel ¿Tienes alguna información? Mira lo que se está valorando Es por decirte algo Y es un ejemplo No quiere decir que así va a ser ¿Verdad? Por decirte un estadio Con una capacidad De 40 mil personas Pues probablemente En este momento Pues si es el 25% De la capacidad máxima Pues tienes que calcular ¿No? O sea van a estar 10 mil personas Tal vez Esparcidas En todo el estadio En este momento No es permitido ¿Sí? Pero eventualmente Es lo que Tiene que suceder Y supongo que Pues va a ser Poco a poco Y ir valorando ¿Verdad? Porque no es nada más De que Pues vamos a hacerlo Y a ver qué sucede Porque también hay tiempos Como tú decías antes El periodo de incubación Son dos semanas ¿No? Eso restringe Fíjate Volviendo al tema anterior De congresos internacionales De eventos mundiales El tema también De las líneas aéreas ¿No? Y de los protocolos De gobiernos De que Viajes un país Pero tienes que estar Dos semanas en cuarentena Antes de continuar Tu vida normal Pues muy poca gente Lo va a querer hacer ¿No? Claro Claro Tenemos preguntas Que ya Varias aquí En las que ya Se han ido respondiendo Y otras Pues yo creo que Te vamos a molestar Y si nos puedes Hacer favor De responderlas Te las vamos a mandar Estamos prácticamente Ya agotando el tiempo Yo quisiera pedirle Además de agradecerte Anticipadamente tu tiempo Y la verdad Nos has dado Bastante información Muy valiosa Para todos acá en México Y América Latina Que se han conectado Nuestros colegas Pedirle a Arturo Sierra Si nos puede hacer favor De salir a cuadro Para dar un saludo Él es el presidente Del Consejo Metropolitano De Eventos y Turismo De Monterrey Comectur Con quien trabajamos Para el desarrollo De este webinar Arturo Bienvenido Muchas gracias Julio Y gracias Daniel Extraordinaria Tu presentación Y pues sencillamente Agradecer A Profec Norte Esta coordinación Que estamos teniendo Con Conventur Para organizar Este tipo de eventos Y ojalá Y podamos hacer Muchos otros Desde luego Agradecer la presencia La participación Arriba de 170 personas Estuvieron escuchando Esta excelente presentación Entiendo que hay varias OCDs por aquí presentes Ya escuché Que está presente Nuestro amigo David Mangio A quien le mando Un saludo Y le agradezco Su presencia Y pues en particular Daniel Confirmamos Que eres un profesional En todos estos temas Que manejas Y te agradecemos Mucho En haber colaborado Esta este mediodía Con nosotros Muy 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 completa La información Y pues desde luego Trataremos de continuar Esa comunicación Para que nos estés Informando De lo que está sucediendo Ya que ustedes van Un paso o dos Adelante En el tema de tiempos Y Julio Pues confirmo Que eres un extraordinario Conductor Te agradezco mucho Esta participación A todos Que tengan muy buen día Y estamos muy agradecidos Y vamos a seguir trabajando Con A Profec A Profec Norte Y Comentur Muchas gracias Buen día Gracias Arturo Muchas gracias nuevamente Julio También por la oportunidad Y bueno Quedo a su disposición En lo que pueda ser De apoyo Para compartir Información Experiencias Y de la misma forma También les voy a pedir Información Para que puedan compartir Con nosotros Y poder aprender Con mucho gusto Con mucho gusto Daniel De veras Te agradezco mucho Como representante También del capítulo Norte Presidente de Amprofec Y quisiera aprovechar Antes de terminar Comentarles que El próximo día 2 de junio Tendremos también Como invitada A estos webinars A una persona También de igual De gran trayectoria Como Daniel Patricia Farías Barlo Ella fue la primer Latinoamericana Presidenta De la Asociación Internacional De Exposiciones Y Eventos Por sus iniciales En inglés IAEE Que nos va a hablar Precisamente De qué está sucediendo Con esas grandes exposiciones En Estados Unidos El webinar va a ser El día 2 De junio A la 1 de la tarde Y también pues Agradecer a todos Nuestros patrocinadores De poder llevarles Este evento A todos ustedes El día de hoy Y bueno Agradecerte nuevamente Daniel Tu tiempo Y esperamos seguir En contacto contigo Muy pronto Muchas gracias Nuevamente a todos Y que tengan muy buen día Hasta luego Hasta luego Bye Bye